Yo hoy os voy a hacer una pequeña presentación de lo que hemos estado trabajando en esta última parte del año desde enero hasta ahora en conjunto con BBVA que en la primera parte del año en la primera parte del proyecto estuvimos trabajando en el mismo problema que era de detección de fraude. Lo único que en vez de utilizar redes neuronales utilizamos métodos kernel y en esta charla de hoy vamos a presentar lo que hemos hecho en torno a las redes neuronales. ¿Se ve el ratón? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. No sé por qué no me pasa la diapositiva. Ahora, vale. Entonces, he dividido la presentación en cuatro grandes bloques. La primera sería la motivación donde voy a explicar el problema y el punto de vista del que lo hemos abordado. La segunda parte de la presentación me centraré en explicar en lo que consiste un modelo de un solo qubit con data re-uploading. Después presentaré la experimentación y finalmente acabaré con los resultados. Entonces, vamos a empezar con la motivación. El equipo de BBVA nos presentó un problema de detección de fraude que a grandes rasgos consiste en, nos proporciona una base de datos y tenemos que diseñar un algoritmo que sea capaz de detectar elementos en ese dataset que sean anómalos o también en otras ocasiones se puede conocer como detección de outliers. En este caso, el dataset que nos proporciona o que buscamos junto con BBVA, los outliers o los datos anómalos hacían referencia a fraudes en diferentes transacciones bancarias. En concreto hemos trabajado con dos datasets. Uno en el que el fraude proviene de transacciones de tarjetas. El tamaño de este dataset es de 6 millones de instancias, es decir, 6 millones de ejemplos y tiene un número de características, 11 características, 8 de ellas son numéricas y 3 de ellas son categóricas. Y la tasa de fraude de este dataset es realmente pequeño, que es de 0,001, es decir, por cada mil elementos sólo tenemos un fraude, con lo cual consiste en un dataset bastante difícil de tratar, ya desde el punto de vista clásico. Y el segundo dataset tiene la tasa de fraude, en este caso es de 0,03, o sea 0,03, tiene una tasa de fraude mucho mayor. Eso hace que el abordaje del problema sea un poco más sencillo, lo que pasa que tenemos menos datos, 600.000 datos, pero un número muy grande de variables, 433, de las cuales 402 son numéricas y 31 solo, 31 categóricas. O sea que por un lado tenemos un dataset que presenta un gran reto, porque la tasa de fraude es muy pequeña, y por otro lado tenemos un dataset con una tasa de fraude un poco más grande, pero un número muy grande de variables que puede resultar difícil de tratar. Entonces, cuando tenemos un problema de detección de fraude, podemos abordar el problema desde dos enfoques diferentes. Un enfoque puede ser el enfoque no superdisado, donde el algoritmo por sí mismo tiene que identificar las anomalías, que podría ser un esquema de este tipo, donde tenemos los datos benignos identificados, bueno, pues sí, identificados de alguna manera, y el algoritmo tiene que aprender por sí mismo a identificar cuál es la distribución de estos elementos y cualquier elemento que no pertenezca a esta distribución la identifica como adlier. Este enfoque puede ser complicado a la hora de diseñar un algoritmo que sea capaz de identificar esta distribución, pero tiene como ventaja que es incapaz de identificar cualquier tipo de anomalías que hasta ahora no se han visto. Y por el otro lado tenemos un enfoque supervisado donde el dataset está etiquetado, es decir, tenemos un conjunto de datos donde sabemos qué número de datos o qué datos son los benignos y cuáles son las anomalías y el modelo a entrenar sería un modelo de clasificación binario al uso. ¿Qué ventaja tiene? Pues que al ser un modelo supervisado tiene más información a la hora de abordar el problema y por lo tanto suelen ir bastante bien, suelen ser más sencillos, pero a la contra tienes que trabajar generalmente con un dataset muy desvalanciado, es decir, tienes muchos ejemplos benignos y muy pocos datos de la clase maligna o del fraude en este caso y aprender la distribución de los datos de fraude puede llegar a ser bastante complicado. Vale, en este caso hemos empezado con el enfoque supervisado y de hecho en esta charla nos vamos a enfocar en la aproximación que hemos utilizado nosotras en base a este paper de Adrián Pérez Salinas donde presentan una red nonal de un solo qubit donde utilizan el concepto de data upload. Vale, entonces vamos a explicar ahora en detalle qué significa este modelo o en qué consiste este modelo. En Quantum Machine Learning las redes neuronales normalmente son circuitos variacionales que comprenden tres bloques. El primer bloque sería el bloque de data encoding donde tenemos una serie de unitarias que sólo dependen de los datos y por lo tanto en este primer bloque lo que hacemos es codificar la información del dataset. Luego tendríamos un segundo bloque donde se procesan estos datos. Este bloque consistiría de puertas unitarias o no unitarias que dependen de unos parámetros que tenemos que aprender y finalmente tenemos un tercer bloque en donde haríamos las mediciones en función a las cuales pues clasificaríamos o entrenaríamos el modelo. Bueno pues la single neural network con data pre uploading sería un esquema similar donde tenemos unas capas y unas mediciones lo que pasa que en este caso la capa de data encoding y data processing se unifican. Entonces lo que tenemos son una serie de unidades de procesamiento de layers donde están entremezcladas la capa de encoding y la capa de procesamiento. Entonces lo bueno que tiene este modelo es que se entrena con un único qubit por lo tanto las medidas o el output es una una superposición de 0 o de 1, es decir un punto en la esfera de block y lo que hace lo que lo hace muy intuitivo el modelo ya que cada uno de los layers lo único que hace es girar ese punto en torno a la esfera de block. Por lo tanto este modelo es altamente interpretable porque podemos hacer un plot y ver lo que está haciendo cada una de las capas. Entonces ¿cómo entrenaríamos el modelo? Pues el entrenamiento del modelo sería igual que cualquier circuito variacional, meteríamos los datos en el circuito, haríamos las mediciones, en función de esas mediciones calcularíamos la función de coste y en base a esa función de coste utilizaríamos un optimizador para actualizar los parámetros de cada una de las layers y así obtener nuestro clasificador. Entonces ¿cómo es en este caso? ¿cómo son cada una de las layers o unidades de procesamiento? Pues cada una de las layers, en este caso hemos cogido una representación, la original que llaman en el paper, la más simple de todas ya que es la que tiene menos parámetros a optimizar, donde cada unidad de procesamiento o layer es una combinación de dos unitarias, una unitaria que depende únicamente de los datos y otra unitaria que depende únicamente de los parámetros. Entonces concatenando un número n de layers construiríamos lo que sería el circuito variacional. Y en este caso ¿cuál sería la LOS? Pues la LOS no es más que una función que trata de minimizar la filabilidad del output, es decir, de la medición que se hace en este punto de aquí, con el estado 0 o 1. Entonces ¿esto qué quiere decir? En este caso, como tenemos una clasificación binaria, los estados EPS y EPS de aquí serían el estado 0 para la clase 0 y el estado 1 para la clase 1. Entonces lo que trata de hacer Talos es coger un dato del dataset, que sería aquí la XNU, pasaría por el circuito, el output sería, por ejemplo, este punto en la esfera de block. Entonces lo que hace la LOS es preguntar si este dato es un 0 o un 1, o sea, si es un dato maligno o es un dato benigno. Entonces, en base a eso, imaginemos que sería un dato benigno, es decir, que su clase sería 0. Entonces lo que intenta hacer es minimizar o maximizar la fidelidad con el estado 0. Es decir, que lo que trata es de optimizar los parámetros para que aquellos datos que tengan un label 0 se coloquen en torno al estado 0, y aquellos que tengan el label 1 o el label de fraude se codifiquen todos al final en torno al estado 1. Entonces, definido ya cómo sería la arquitectura del modelo, la siguiente parte ya sería aplicarlo en el problema que tenemos que resolver. Entonces, antes de abordar los datasets reales, hemos empezado haciendo un análisis con datasets sintéticos, con tres objetivos. El primer objetivo sería, bueno, realmente el objetivo principal sería adquirir intuición sobre el modelo, pero en base a tres objetivos. El cómo se comporta el modelo en función del número de layers, es decir, en función del número de unidades de procesamiento que pongamos en el circuito, el tiempo de entrenamiento que necesita para entrenar el modelo y, por último, el número de variables. Estos tres objetivos para nosotros son importantes, ya que los datasets reales tienen muchísimas variables y el tiempo de entrenamiento que queremos es que no sea excesivamente grande. Entonces, para adquirir esta intuición, lo que hemos hecho ha sido generar 12 datasets sintéticos bidimensionales, que serían estos que tengo aquí ploteados, algunos como Cycles 3 y 4 y Ring 1 y 2 son datasets que se muestran en el paper original. Este seguro que sí y este creo que está algo modificado. Y los demás son datasets sintéticos que se pueden generar a partir de la librería de Python de ese color. Entonces, la intuición de cómo genera o cómo hemos generado estos datasets sería la siguiente. Dentro de una misma categoría de dataset, se ha intentado hacer un dataset que, a priori, sería muy sencillito de resolver. Aquí lo hemos complicado un poco y aquí, en este último, lo hemos complicado un poco más, haciendo que haya algún elemento de la clase 1 que esté dentro de la región de la clase 2, etc. Y luego, por último, hemos generado un dataset que sería, de alguna manera, similar a tener unas anomalías. Entonces, tendríamos la clase benigna muy bien definida, que sería la clase azul, y luego estaría el fraude, que podría ser cualquier punto que no perteneciera a la región ben definida de los datos benignos. Y lo mismo con estos dos datasets de aquí, que la idea es la misma. Se han generado, en este caso, dos clusters con lo que sería simulado, o idealmente serían los datos benignos, y luego, fuera de esos dos clusters, pues habría datos anómalos. Y hemos hecho, en este tendríamos dos clusters, y en este tendríamos, en el segundo tendríamos tres clusters. Eso en una primera batería de modelos. En una segunda batería de modelos hemos generado seis datasets con tres, seis, nueve, doce, quince y dieciocho variables, en base a estos dos últimos datasets, para ver cómo escalaba el algoritmo en función de las variables. Y se ha estudiado la arquitectura de la red, o sea, de uno a seis layers. Y luego, pues en base a los resultados que hemos adquirido en esta experimentación, se ha resuelto el problema de dataset y de fraude con los datos reales. Entonces, después de un preprocesamiento de los datos clásico y el que se suele hacer al uso, se ha optado por hacer una reducción de la dimensionalidad con un PCA o con autoencoders. En el dataset 1 se ha reducido la dimensionalidad a tres variables y a seis variables, y en el dataset 2 a seis y a dieciocho variables. Y se ha resuelto la red neuronal con seis layers. Entonces, vamos a ver cómo hemos llegado a estas conclusiones del dataset real viendo los resultados. Entonces, vamos a empezar con los datasets sintéticos y vamos a analizar primero los dos primeros objetivos, que era ver cómo funcionaba el algoritmo en base al número de layers y cómo escalaba el tiempo de entrenamiento con esta variabilidad. Entonces, en esta tabla de aquí tenemos, por un lado, cada fila sería un dataset, cada uno de los 12 datasets, y en las columnas tendríamos los seis clasificadores entrenados, donde el número indica el número de layers que tiene cada dataset. Entonces, viendo la tabla, he marcado en morado para cada dataset cuál sería el clasificador ganador. Entonces, a una simple vista vemos que cuanto más layers tenemos, como sería de esperar, el clasificador gana más veces. ¿Vale? Salvo aquí que gana el de clase tres, bueno, el de tres layers, por lo general cuanto más, mejor. ¿Vale? Pero bueno, esto a simple vista es algo intuitivo, pero vamos a ver realmente si existe evidencia estadística, como para decir que el clasificador de seis layers es el mejor. Entonces, para eso hemos ejecutado el test de Friedman-Nemenji, que en este caso lo que hace es, pues efectivamente, ver cuál de ellos sería el mejor. Entonces, en este caso, cada color sería un dataset diferente. En este caso, aquí el cinco haría referencia a clasificador seis, el cuatro al cinco. O sea, como es Python y la identificación empieza desde cero, pues está restado un número, ¿no? Pero este sería el clasificador seis, el cuatro, el tres y… espera… el de tres, el de dos y el de uno. Entonces, estos números de aquí indican el rango en el que quedarían, si diésemos, si clasificaríamos cada uno de los datasets, en cuál es el ganador, el segundo, el tercero, cómo quedarían. Entonces, en este caso nos indican que cuanto más a la izquierda estemos, el clasificador es mejor, gana más veces. Entonces, vemos que efectivamente el que mejor rango tiene sería el de seis layers. Y la raña negra lo que nos dice es si existe evidencia estadística para decir que los datasets son diferentes o iguales. Entonces, en este caso, esta raya negra de aquí nos diría que el clasificador con seis, con cinco, con cuatro y con tres layers estadísticamente serían iguales. Estadísticamente sería lo mismo utilizar seis layers que tres. Entonces, podríamos decir, bueno, pues utilizamos el de seis, que eso nos asegura que ganamos más veces. Lo que pasa es que eso tiene un precio y ese precio es el tiempo. Entonces, vemos aquí cómo evoluciona el tiempo de entrenamiento que necesita el modelo en horas en función del número de layers que tenemos. Entonces, vemos aquí que con tres layers necesitamos de media cerca de veinte minutos y la mediana entre los doce datasets pues serían igual, pues no sé, un cuarto de hora, más o menos. Y en el dataset de, o sea, cuando utilizamos el layers, pues ese tiempo se duplica. Necesitamos más de media hora para, sí, de mediana, más de media hora y de media casi llegamos a la hora de entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pagamos un precio por elegir el modelo, el de seis layers. Luego, además, otra cosa curiosa que he observado es que, como era, o yo me esperaba que el dataset más fácil para el clasificador fuera el primero, ya que tenemos las clases muy, muy, muy bien delimitadas, pero lo que me ha extrañado es que el dataset que de media todos los algoritmos hacen peor, o si todos los algoritmos hacen peor, son el ring 1 y el ring 2. Yo me esperaba que fueran estos dos últimos. Entonces, para ver por qué pasaba esto, he ploteado el output en la esfera de blog. Entonces, vemos aquí, para los tres modelos o los tres datasets, Moons 1, que era el que mejor, y Ring 1 y Ring 2, los que peor, cómo funcionan o cómo mapean cada uno de los ejemplos del dataset en la esfera de blog. Y cómo va cambiando el resultado a medida que añadimos más layers al clasificador. Entonces, vemos que con un layer, realmente, el clasificador no es capaz de hacer casi nada. Como añadiendo más capas, le añadimos más complejidad a las rotaciones que puede hacer el algoritmo en la esfera de blog. Y vemos cómo ya, en el clasificador de Moons, ya vemos cómo los datos benignos ya se empiezan a acercar al estado 0 y los fraudulentos irían al estado 1. Y a medida que vemos añadiendo capas, pues esta complejidad se va haciendo más evidente hasta que llegamos a un estado donde la mayoría de datos están en torno al estado 0, los benignos y los malignos en torno al estado 1. En cambio, en Ring 1 y en Ring 2, a pesar de que metemos más layers, esta complejidad no parece suficiente como para dividir los datos en malignos o en benignos y en fraudulentos. Y solo al final, con 6 layers, vemos cómo ya los puntos rojos y los azules se van decantando al hemisferio norte, en el caso de los datos benignos y al polo sur o al hemisferio sur en los datos fraudulentos. Pero vemos cómo le cuesta bastante mal. Y esto, si lo ploteamos en el espacio original, pues aquí vemos las X negras serían los datos mal clasificados. Vemos cómo el clasificador de Moons 1 con muy pocos layers ya vamos consiguiendo mejores resultados. Y en Ring 1 y en Ring 2 vemos cómo eliminar los datos mal clasificados le cuesta mucho más. Entonces, a priori, en base a lo que hemos visto hasta ahora, pues cuantos más layers cojamos mejor a cambio de pagar un precio, que sería el tiempo de entrenamiento que se duplica en este caso. Entonces, vamos con el objetivo 3. Estos son datasets de dos variables, que son los que suelen aparecer en los papers, que se clasifican muy bien, y donde se ha visto que el algoritmo funciona muy bien, pero ¿qué pasa cuando aumentamos el número de variables? Entonces, para hacer eso, como me he dicho antes, hemos cogido el dataset de Block 2 y lo que hemos hecho ha sido aumentarle la dimensionalidad. Hemos pasado de dos variables hasta 18 variables, o sea, haciendo saltos de 3. Es decir, hemos cogido 3, 6, 9, etc. sería hasta 18. Entonces, lo primero que he analizado ha sido cómo afecta el tiempo de entrenamiento al número de variables que tenía el dataset. Entonces, una cosa que me ha sorprendido aquí, o que deduzco de este gráfico, donde en azul vemos el tiempo de entrenamiento para el modelo con 3 layers y en verde el tiempo de entrenamiento con 6 layers, es que, a diferencia de lo que yo me esperaba, es que siempre el clasificador de 6 layers necesitase más tiempo para entrenar. Esto no es así. Es verdad que para el entrenamiento le he puesto un criterio de early stopping que lo que puede hacer es que haya cogido una inicialización muy poco favorable y que haga que se pare primero. Pero por cómo se funciona la manera errática en la que se plotea el tiempo, me da la sensación de que a cuanto más layers, más le afecta el criterio de inicialización de los parámetros. Porque en este caso casi necesitamos 10 horas para entrenar el modelo, mientras que para este igual no llegamos a la hora. Y puedes decir, bueno, ¿y qué diferencia de Acura sí hay a la hora de entrenar estos modelos? Pues si ploteamos la Acura sí, vemos que en realidad no hay mucha diferencia entre los dos modelos, como nos decía el test de Friedman-Nemenji y que el hecho de utilizar más layers no te garantiza que vayas a utilizar o vayas a obtener mejores resultados. De todas maneras aquí diferencias que parecen muy grandes, estamos hablando que perdemos dos puntos en la Acura, así que tampoco es un, no es mucho. De todas maneras, lo dicho, yo me quedo con este gráfico y con la intuición de que la parametrización inicial afecta mucho a los tiempos de entrenamiento y a los posibles resultados. Vale, entonces, basando en los resultados anterior, lo que tenemos que hacer es, en el dataset 1, primero hacemos un preprocesamiento y luego lo que necesitamos es reducir la dimensionalidad. El dataset 1 partía de 11 dimensiones y hemos reducido la dimensionalidad a tres y seis características. Vale, la elección de este, bueno, el procedimiento de la reducción de la dimensionalidad la hemos hecho mediante un, bueno, de PCA y la utilización de autoencoders. La elección de seis dimensiones se ha hecho en base a los resultados del PCA y la elección de las tres dimensiones ha sido un poco en base a los resultados del autoencoder. Vale, entonces, aquí he hecho un plot donde se muestran en azul los datos benignos del dataset y en rojo los datos anómalos. Vale, es verdad que aquí el número de datos benignos y anómalos son iguales porque hemos hecho un balanceo de los datos para poder meterlos en el clasificador y que la clase desbalanceada esté bien representada, pero a priori no parece que el PCA con tres dimensiones vaya a funcionar bien porque a la hora, o sea, a simple vista no se ve una diferenciación clara entre los dos, entre las dos clases. Mientras que el autoencoder sí que parece que es capaz cuando pasamos los datos por el autoencoder y reducimos su dimensionalidad a tres, sí que parece que sea capaz de diferenciar los dos datasets. En el dataset dos hemos hecho el mismo procedimiento, entonces hemos elegido seis y dieciocho variables, las dieciocho variables lo hemos hecho en función de la varianza explicada en el PCA y el seis en base a los resultados del autoencoder. Para que os hagáis una idea, seis variables no puedo pintar, pero para que os hagáis una idea de cómo funcionan una y otra o cómo van reduciendo la dimensionalidad un método u otro, pues he vuelto a pintar en un espacio de tres dimensiones lo que sería el PCA del dataset dos con tres componentes y el autoencoder cómo quedaría si reducimos la dimensionalidad a tres variables. Y volvemos a ver que a priori el PCA no diferencia a simple vista bien las dos clases, o no agrupa bien las dos clases. Otra cosa que mencionar aquí del autoencoder es que en la salida al espacio latente he puesto un tangente hiperbólico porque de esta manera los datos quedan acotados a un hiperespacio entre menos uno y uno que por alguna razón todos los datasets de los papers donde se trabaja con el single qubit neural network definen los datos entre menos uno y uno entonces he dicho mapeo también el espacio latente entre menos uno y uno y así me asemejo lo máximo posible a los datasets sintéticos que se presenten en los papers. Y luego hemos entrenado la red con seis layers en los dos casos para asegurarnos que obtenemos buenos resultados y cuando tenemos o teniendo en cuenta que los parámetros a optimizar van variando dependiendo de el número de características que utilicemos en cada modelo. Entonces, en este caso si utilizamos el dataset si lo reducimos a tres variables tendríamos que optimizar 18 parámetros en el caso de utilizar seis características utilizaríamos 36 igual que en este caso y en el peor de los casos que sería utilizar 18 características tendríamos que entrenar 108 parámetros. Vale, entonces, en base a esto vamos a ver los resultados que obtenemos entonces, para la single qubit neural network tendríamos aquí los resultados en base a la accuracy para el PCA y para el método de reducción de la dimensionalidad con el PCA y con el autoencoder y en las filas tendríamos el número de características utilizados en la primera fila tendríamos el modelo con tres características y en el segundo con seis características y vemos que en función del número de variables el seis variables funciona mejor que tres y que el PCA en principio funcionaría mejor que el autoencoder y en caso de la single qubit neural network tendríamos más o menos el mismo comportamiento bueno, en este caso es más difícil de mostrar un resultado porque aparte de poner un early stopping criteria le he puesto también un número máximo de tiempo que puede estar entrenando el problema que son diez horas entonces, en este caso para el modelo entrenado con 18 características se para no porque llegue al early stopping criteria sino porque llega al número máximo de tiempo que puede estar entrenándose que son las diez horas y entonces, pues vemos que los resultados más o menos son parecidos teniendo en cuenta pues que el segundo modelo no ha entrenado lo suficiente y que seguramente podría estar bastante más horas bastante más horas entrenando vale, entonces en este caso tenemos niveles de Acura si hicieron 92 bastante aceptables en este caso de aquí pues nos quedamos bastante lejos de lo ideal entonces mi primera reacción ha sido ver o intentar entender si este problema es porque la arquitectura de la red neuronal no da para más y entonces tendríamos que buscar otro tipo de arquitecturas o realmente o realmente tendría que poner más layers o cuál sería el problema entonces lo que he hecho ha sido entrenar una red neuronal clásica con una sola capa y con el mismo número de parámetros ya que en el paper original y en todos los papers donde hablan de la single cubic neural network con data re-uploading dicen que esta arquitectura sería lo más semejante a tener una red neuronal con una sola capa entonces he hecho ese ejercicio entonces he entrenado el modelo también haciendo el mismo procesamiento de datos es decir tengo hecho le he aplicado PCA o le he aplicado el autoencoder para reducir la denominación una realidad del problema tres o seis características y entonces otra vez el modelo que mejores resultados ha dado ha sido el PCA con seis variables pero si vemos los resultados vemos que la single cubic neural network no da peores resultados que la que la red neuronal clásica o sea que es muy competitivo el resultado y en el caso del segundo dataset donde los resultados no serían los esperados hemos hecho hemos revuelto a repetir el ejercicio y la red neuronal clásica tampoco es capaz de tener o sea unos unos resultados destacables de hecho teniendo en cuenta que en este caso la red neuronal de 18 características se ha entrenado hasta el final es decir no no ha parado porque el tiempo se haya excedido pues realmente la cura que logra el algoritmo no es nada espectacular entonces por esa parte lo que me queda pensar es que no es cuestión de que el modelo no funcione con estos datos sino pues que necesitamos o más capas lo que incurriría en mayores tiempos de mayores tiempos de entrenamiento que ya 10 horas me parece para entrenar en este caso son 500 datos me parece ya demasiado pero bueno es lo que necesita en una arquitectura simulada meter más layes o podríamos también encontrar otro tipo de técnicas de reducción de la dimensionalidad que hagan que aligeren el entrenamiento de esta red o incluso lo que podríamos igual hacer para mejorarlo sería intentar inicializar los parámetros de la de la red de una manera un poco más inteligente y por último aparte de ver la cura así como estamos en un problema de detección de fraude lo que queremos ver es cómo se comportaría estos modelos cuando los pusiéramos en funcionamiento entonces nosotros o en este caso no sólo estamos interesados en acertar cuando o sea si acertamos o no la label que sería mirar la diagonal es decir cuando acertamos decir 0 cuando es 0 o decir 1 cuando es 1 sino también no confundirnos que sería lo más grave todo en decir que reducir los falsos negativos es decir modelos en los de fraude donde demos un warning porque encontramos datos benignos que son anómalos está mal pero dentro de la gravedad prefiero dar un warning y decir esto es un fraude cuando no lo es que decir que no es un fraude cuando lo es porque ahí es donde empezamos a tener los problemas entonces visto para el primer dataset con la single que hubo en neural network vemos que el modelo a priori peca de pasar fraudes que no los identifica pero es que la red neuronal clásica no lo hace mucho mejor entonces por esa parte otra vez incido en que no es una parte no es un problema de la arquitectura del problema sino que todavía no es capaz el algoritmo de identificar todos los patrones y que por lo tanto igual se necesitan más layers y lo mismo pasa con el dataset 2 en el dataset 2 en el caso de de la single neural network peca bastante también o sea un 12% de las veces estoy pasando un elemento fraudulento como no como no fraudulento pero es que la red neuronal clásica también también es también lo hace entonces pues bueno no es que no es que el modelo el modelo no no sea capaz o que el modelo sea malo sino que necesita más hierro y hoy en día como estamos en la era NISC pues meter más hierro en la single cubic neural network pagas un precio muy alto por ello pero bueno yo me quedo con que tiene bastante buena pinta y así como conclusiones se me ocurre que para mejorar el modelo pues lo que he dicho podríamos meter más capas pagando el precio de necesitar más tiempo de entrenamiento encontrar mejores probar otro tipo de arquitecturas para para las unidades de procesamiento que todavía no hemos que no hemos utilizado encontrar también o tratar de identificar técnicas para para inicializar el entrenamiento inicializar los parámetros para que el que el entrenamiento se alivie no 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 Gracias.